Lo que voy a ingresar son los ministros, porque esa es una responsabilidad constitucional exclusiva y excluyente del presidente de la República. Ahora, los viceministros que concursen los de la casa, ¿por qué no? Nos pasamos metiendo gente para los altos cargos de directores que concursen los paraguayos que están dentro de la casa. Para todas las entidades descentralizadas, autónomas y autárquicas, ¿qué concurse? Por mérito y oposición, el que quiere ser director de esto o aquello, ¿qué me concurse? Ahí la población va a ver que es una cuestión transparente. ¿El comité evaluador cómo estará integrado? Vamos a buscar en cada área. A nosotros tenemos grandes maestros en el área de la medicina, en el área de la administración, en el área de la ingeniería, de tu área, de la arquitectura. ¿Cuántas personas fueron becadas por ese sistema de becas, los Carlos Antonio López? Miles. A mí me ocupo hacer la ley que está vigente, pero no se implementa desde la Comisión Nacional de Becas. Está, tiene un presupuesto en el Ministerio de Educación, pero no se implementa y nadie sabe a ciencia cierta, ni en la web, ni en los diarios, cuáles son las becas que se le otorga a Paraguay en distintos países. Pero no obstante, se envía a gente a otros países. Y cuando vuelven, ¿qué hacen? Fotocopias, porque el talento humano en Paraguay está prácticamente en un segundo lugar. El correligionario, la pendeja de lindas piernas o otro. Esos son los que funcionan para el placer del gobernante y para su comodidad en las elecciones. 140 mil funcionarios tiene ANR hoy.